El cargo de Presidente de este honorable Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que me ha sido conferido y si no lo hiciera así, esta Administración de Justicia me lo demanda. Las bases del procedimiento de elección y los criterios de legibilidad de los candidatos fue de esa manera y no de otra que en el pleno del 12 de octubre de ese mismo año se aceptó la candidatura a la presidencia de este tribunal de tres magistrados integrantes de este pleno. Fue de esa manera y no de otra que este pleno de magistrados ejerció su soberanía y su independencia al elegirme como Presidente de esa Casa de Justicia en el pleno del 4 de noviembre. Una elección limpia que se decidió por 60 votos de 77 magistrados presentes. El reto que hoy enfrenta el Tribunal es mayúsculo y sin precedentes en nuestra historia. Las obligaciones que nos imponen las muy costosas reformas constitucionales exigen de nosotros unidad, exigen de nosotros coherencia, exigen de nosotros compromiso y alturas de vida. Pero además hay otras reformas que nos hemos autoimpuesto, como la reforma familiar y la mercantil, que no exigen menos de nosotros. Las togas negras que vestimos no son para lucir un ministerio de alguna filosofía o como cofrades de algo. Representan la severidad de la función judicial y su ausencia de color implica nuestro apartamiento de signos de afinación o de creencia política. En justicia no hay ni puede haber espejismos. En justicia no puede haber ilusiones vanas, carreras para llegar antes y solos. En justicia hay tiempos precisos. Hay decisiones colegiadas. Hay revisiones y decisiones definitivas. Hay términos y plazos. Hay argumentos y razonamientos. Hay días precisas y procedimientos puntuales. Hay ley y la ley se cumple que para eso estamos. Hoy quiero extender mi más amplia felicitación al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, al doctor Edgar Elías Azar, por este nuevo periodo al frente del Tribunal de esta capital, señor presidente, 2016-2018. Sepa usted que en el gobierno de la Ciudad de México estamos desde ahora comprometidos a trabajar hombro con hombro y mano a mano con todos y cada uno de los integrantes del Tribunal que usted preside. Vamos a trabajar con un Tribunal unido, con un Tribunal fuerte, con un Tribunal que demanda hoy la Ciudad de México para los retos que enfrenta. Esta capital de la República tiene, frente a sí, retos muy importantes para este 2016. Habrá que trabajar juntos para la implementación de lo que llamaba hoy por la mañana yo el reto de implementación de justicia más grande que ha tenido esta ciudad en toda su historia. Nunca antes, y pudiéramos revisar los anales, ha habido un reto de implementación de justicia como el que ahora se tiene de frente. La Ciudad de México se merece una implementación del sistema de justicia ejemplar. La Ciudad de México se merece una implementación del sistema de justicia ejemplar. Segunda el sistema de justicia y el sistema de justicia ejemplar. La Ciudad de México se merece una implementación del sistema de justicia ejemplar. Gracias.